Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del Sindicato de Maestros en Los Ángeles. Estamos hoy invitando a la comunidad a que esté pendiente del día 17 de este mes, que es el próximo miércoles, los maestros de 150 escuelas aquí en el Distrito Unificado de Los Ángeles. Se van a reunir en la mañana antes de entrar a la escuela, y van a entrar a la escuela para hacer una demostración de que queremos tener el control de las escuelas y de la educación de nuestros niños aquí en Los Ángeles. Lo especial de este evento es que no nada más es aquí en el Distrito Unificado de Los Ángeles, sino que en más de 40 ciudades en toda la nación americana, especialmente en las ciudades más importantes, se va a llevar a cabo este mismo evento. Es la primera vez que se une el magisterio en la nación para hacer un evento el mismo día, con la misma intención, de mostrar a la gente, al público, a las corporaciones, que los maestros estamos unidos con la comunidad y con los padres, peleando y diciendo que estamos firmes en nuestra convicción de estar demandando que la educación le pertenece a las comunidades, le pertenece a los padres, a los maestros, no a las corporaciones. Y esto, Juan, para que me lo reiteres, ¿a qué hora es y en qué escuelas hay? Las escuelas exactas no te las tendría, podría decir, pues sé que en Los Ángeles son como 150. Incluso en la escuela Hamilton, que es una preparatoria aquí en Los Ángeles, van a venir representantes de sindicatos nacionales, como la presidenta de la Federación de Maestros Nacional, Randy Weingarten, va a estar aquí. Van a venir y otros van a ir a otras escuelas. A mí me va a tocar ir a la escuela de la calle 20. Entonces, todos vamos a estar en diferentes lugares, pero son 150. Cuando originalmente la propuesta había sido que nada más 30 escuelas, pero tanto fue la emoción y el deseo de los maestros de participar, que en unas cuantas semanas subió el número de participantes a más de 150. ¿Es la primera vez que a nivel nacional se lleva a cabo una movilización de esta naturaleza? Así es, es la primera vez que nacionalmente se hace una acción. Y esto es algo que ya es necesario, porque los mismos ataques en contra de la educación pública que pasan aquí en Los Ángeles, también pasan en San Francisco, también pasan en Nueva York, en Miami, en Chicago. Entonces, esa es la primera vez y lo hace algo histórico. Así que, y será nuestra primera acción. No lo va a arreglar esto, pero vamos a seguir insistiendo. Así que a los padres que puedan y que se den cuenta que su escuela va a participar, les invitamos para que estén ahí antes de que empiece la escuela, una media hora antes, se reúna con los maestros y nos unamos a demandar que las escuelas son de las comunidades. A las 7 y media de la mañana, el miércoles. A las 7 y media, este miércoles que viene. Muchas gracias, Juan Ramírez. Gracias.